Medellín, te tengo una buena noticia. Acompáñame. A partir de hoy, abrimos las puertas de nuestro nuevo punto de atención para trámites de identificación. Desde el Centro Comercial San Diego, somos garantes de la identificación. ¡Bienvenidos! La opción de Cédula Intel me parece muy práctica, ya que no tengo que salir con bolsos ni con carteras y solo con mi celular. Ya tengo absolutamente todo para mantenerme al pendiente. También me parece muy práctico, ya que no hay que asistir a registradurías de que es muy nemo, de hacer filas muy largas, sino solamente venir al Centro Comercial y hacer cualquier otro trámite y también venir a hacer esto es mucho más fácil. Como habitante de Cédula me parece muy bien que hayan puesto ese punto, porque me parece muy práctico para todas las personas que vivimos por acá y además que haya una opción diferente a ir a la registraduría como tal. Entonces me parece súper bueno y ya hay mucha facilidad para hacer los trámites. Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la identificación.